¡Chao! 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 ¡Se lo damos en tres, dos, uno! Hermano, esto es una chusta, pero pase lo que pase, rapead, sabéis hacerlo guapo, sabéis meterle clase. Oye, ver qué haces. Esto parece mi barrio, se rayan si no les gusta la base. Yo soy peruano, me gusta la pasta base y le aclamo que fuera de la base. Estos raporitos ninguno tiene lo que le hace. Tú tienes la cara de la llama de lo que hace. En tu barrio no le gusta la base. Hay mucho yonki que se cree un bobos siendo Miguel Boset. No sabe, sigue siendo ser nadie. En el espejo ya ve aire. ¿Qué coño has dicho, cabrón? No hay relación entre tu pensamiento y tu ejecución, entre tu acción. Yo no soy Miguel Boset, a la base le doy como Dios. Eres Miguel Boset, tienes pegado un póster de Vox. Un póster de Vox, hermano, si eres un cateto. No soy Miguel Boset, tengo mi colega Miguel que me hace bocetos. Le hago del directo. ¿Quieres la carne como un chicote y yo te la receto? Yo te la receto, yo te receto chocolate. Dolor de la cabeza en cuatro gates. Es la receta de chocolate. No saben rapear, pero van de que son alguien. Yo no soy alguien, yo soy un sujeto. No necesito drogarme para recibir respeto. A mí Miguel no me hace bocetos porque el que se droga en la vida tan solo es un dibujo incompleto. Incompleto si la pito, como Miguel Ángel. Soy casi que eres que está fuera del cártel. Que me hablas de chocolate, papito lo pasé. Llegaste diez años tarde. El junkie se droga porque la droga le sube. Es un dibujo incompleto, pero completa el puzzle. Vete a la mierda. La vida tiene un sentido, pero solo si lo encuentras. Pues yo no lo encuentro. Por eso bajo cuando estoy vacío para llenarme por dentro. Eres Miguel Ángel y es perfecto. Es como boxeo. Hago artes mientras te golpeo. No, porque nadie pilla tu directo. Ya sabes cómo va. Yo estoy fuera siempre de lo correcto. No hables de los bocetos ni los puzzles. Yo estoy en el piezas. Y el piezas conmigo os haría un concierto. Concierto. Entonces si faltas de estar con el piezas, no hables de directo. Porque hay gente que tiene un directo no en la tele, sino en el metro. ¡Bien! ¡Con ruido, ruido, ruido! Un lado, izquierda clásica, centro-vantic. A la derecha, Rivero. En tres, dos, uno. ¡Pasa Clásico! ¡Este ruido para Rivero y para Vanti!